Gerardo Octavio Solís Gómez, el fiscal de Jalisco, confirmó que el agresor y asesino de su esposa fuera de casa Jalisco enfrentaba demanda de divorcio y diversos requerimientos de restricciones en su contra. Confirmó que el tipo tenía antecedentes de ser muy agresivo e incluso se habían girado medidas de protección en distintas fechas para salvaguardar los derechos de en este caso la víctima y se había realizado una carpeta de investigación para buscar una sanción penal contra el individuo. También dijo que ella había gestionado con un abogado particular el divorcio. Señaló que la fiscalía hará una revisión exhaustiva del caso en razón de que hay medidas de protección giradas hacia el ayuntamiento del municipio donde ella residía e igualmente hacia la policía porque las medidas de protección no surtieron los efectos deseados. Eso nos obliga a revisar el caso por si hubiera una responsabilidad de algún servidor público y proceder en consecuencia. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.